El Araneos bogotensis es la especie de araña más grande encontrada en el campus de la Universidad Nacional. Se publicó una mini guía con los arácnidos y miriápodos del campus. No se conocía absolutamente nada de los arácnidos como tal del campus. Entonces, pues nada, simplemente organizamos el proyecto, cómo queríamos hacerlo, cómo queríamos muestrarlo y cómo queríamos lograrlo, pues para que fuera lo más completo posible y poder mostrar algo que la comunidad universitaria lograra reconocer e identificar cada vez que se presentara la situación. Durante tres meses se extendió el trabajo. Pues básicamente nos sorprendió que habían cosas muy bonitas en el campus. Hace parte de la fauna que se encuentra también en los alrededores de Bogotá, ¿cierto? Y pues habían organismos, por ejemplo, como un tomícido súper lindo, que tiene unos colores bien llamativos y que no esperábamos cómo encontrarlo acá como tal. Lo mismo, hay otro orden que es pseudo escorpiones, que tampoco creíamos encontrarlo aquí en el campus, entonces fue como chévere encontrárnoslo. Y pues básicamente, nada, lo que decimos es que hace parte de la fauna que está en los alrededores de Bogotá, entonces pues chévere tratar como también de constatarlo, siendo que estamos en una zona más urbanizada como tal. Y pues nada, como observar también que sí es posible todavía encontrar algunos especímenes que comparten espacio con nosotros. Ninguna de las especies encontradas puede ser considerada como peligrosa. Un falso escorpión de 1.2 milímetros fue la especie más pequeña encontrada en el campus. Con la cámara de Rogelio Sánchez, informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Germán Sáñez.